Bueno, y ayer también vivimos un momento realmente muy, pero muy emotivo y está relacionado nada más y nada menos con el nombre definitivo, oficializado de alguna manera de las hermanas monéticas del jardincito que está en la calle del grano de San Carlos Centro. Muy, muy emotivo, muy, muy hermoso todo y es interesante que usted conozca qué es lo que decía este funcionario, Juan Cruz Jiménez del Ministerio de Educación de la provincia, de nuestra provincia, referente a esto, a este momento tan, tan particular que se dio y analizar ese gesto profundo de las hermanas monéticas. Sí, totalmente, esto parece ser, como dice el gobernador Lipchee, otro país, porque en realidad cuando uno se entera de las noticias nacionales de que se quedó sin presupuesto o hay una decisión de ahorrar en educación o recortar en educación y no tener el presupuesto estimado para lo que era el programa de 3.000 jardines, no es solo un daño a, digamos, a una provincia o a un municipio, es un daño a cientos y cientos de niños de sala de 3, 4 y 5 que son generaciones que necesitan tener educación de calidad, educación con edificios de calidad y eso es lo que a nosotros lamentamos, pero eso no impide que no bajemos los brazos, al contrario, que estemos acompañando, por eso hoy para nosotros es celebrar en un contexto muy complejo que la provincia no se detiene en lo que es la obra pública y sobre todo acompañar este justo homenaje a las hermanas Monetti que San Carlos le ha dado a la historia de la educación de la provincia y del país. Qué paradójico, ¿no? Porque en este momento, usted bien lo analiza, el gobierno nacional, desastroso lo que está haciendo con la educación y estas dos hermanas donaron tanto, con tanto amor, felizmente hoy de algún lugar del cielo tal vez lo están viendo que se está usufrutando como corresponde, ¿no? Bueno, por eso pienso que estamos atravesando tal vez uno de los gobiernos con mayor tinte centralista que si los argentinos de una vez por todas dejamos de pensar en grietas, blanco y negro, y pensamos en las generaciones que vienen, acá en realidad hay más de 150 alumnos que están viniendo todos los días a este maravilloso jardín y que ratifica que si el país va a salir adelante no es justamente recortando en educación. En educación es donde más se invierte y eso lo viene haciendo desde el doctor Biner, Bonfatti, Lipschitz, una gestión que no ha dudado nunca si hay algo que lo define al progresismo, la inversión en salud y educación, porque son los pilares de todo proyecto social. Así que para nosotros es un día de fiesta, después el 27 de septiembre, que para toda la colonia es un día de fundación, para nosotros estar acá, la ministra Balagué nos hacía necesario estar presente y hacerle llegar un abrazo a toda la comunidad de San Carlos que abraza la educación pública, que la sostiene. Hace poco nos vimos en la inauguración del edificio propio del Instituto de Profesorado, del 27 de septiembre, y ahora esto nos indica no bajar los brazos y a seguir ratificando por qué la provincia de Santa Fe es la puerta abierta para otro país posible. ¿Qué falta de amor en este momento? Siempre hablando a nivel nacional, ¿no? Porque usted que conoce, que está en esto, sabe con qué cariño, con qué amor los maestros se dedican a los guricitos. Sí, tal vez creo que se ignora muchas veces en el caso de la Nación el esfuerzo que hacen todos. Los padres en enviar a sus hijos a la escuela, porque hoy también impacta hasta... Tenemos pedidos de aumento de comida y comedores escolares en las escuelas, pedidos de copa de leche, el tema de llegar a la escuela, el transporte. La verdad que impacta sobre toda la comunidad. Esto implica mirar más lejos, mirar al sistema educativo, y sobre todo prestarle atención a la tarea que hacen incluso los docentes y el personal asistente escolar, porque la escuela está abierta, está limpia, es una escuela muy agradable, y eso lo hacemos todos los trabajadores de la educación y de asistentes escolares que permiten que tengamos una educación que podemos mostrar al mundo. La ministra llegó hoy de Finlandia y hay un interés, sobre todo de otros países, en ver cómo la provincia de Santa Fe sigue un rumbo que ya hace más de 10 años, 11, que sostiene y que es el camino de darle seguridad a la comunidad educativa en su conjunto. Por eso lo traducimos en los principios de educación de calidad, inversión, sobre todo la inclusión socioeducativa, porque el chico que no está en la escuela o niña que no está en la escuela, para nosotros es algo que debemos responder pronto. El que deja y abandona la escuela es porque no tiene posibilidades ninguna de poder seguir y nosotros para eso estamos, para garantizar la continuidad de la educación pública en toda la provincia. Sin banderías políticas, felicitaciones por esto que están haciendo. Bueno, para nosotros, que ustedes estén también, porque es un abrazo, un afecto al corazón de la comunidad, de los padres, los alumnos. Ahí se decía, la hermana Monetti no tuvieron descendientes. Puede ser que no lo hayan tenido biológicamente, como los hijos, pero sí tienen una gran descendencia, que son cientos y miles de sancarlinos que han egresado de estas salas del jardín, a los cuales queremos hacerle llegar nuestro reconocimiento.